Para todos es una gran alegría el volver a tener entre nosotros a tanta gente que no pudimos tener el año anterior y que en este caso estaban reclamando el destino de la aldea para hacer la pared de los 28 entre la montaña porque es una prueba que genera muchas expectativas a nivel de gente que quiere estar en la aldea y quiere correr en la aldea y al mismo tiempo dinamizar la economía local en ese fin de semana con la presencia en este caso de más de 300 personas. Presentado en la sala de prensa del Gran Canaria Arena en la sexta edición de la Paralelo 28 en el municipio de la aldea a celebrarse el próximo 12 y 13 de noviembre. Como bien ha dicho su alcalde una prueba que vuelve a recuperar la normalidad, una prueba que va a tener prácticamente 370 inscritos, incluso con gente llegada de otros países a nivel europeo, incluso de Sudamérica. Una prueba que crece exponencialmente la participación femenina con más de un 36% y una prueba que en su conjunto lo que viene es a demostrar una vez más el buen trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento, desde la aldea y con la colaboración de esta Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para que la aldea una vez más sea ese motor, impulse no solo el deporte sino toda la actividad económica que genera a su alrededor. Gracias. 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 Gracias.